Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comencemos hablando de vivienda. En el municipio de Las Aguas de Iberico, Confasesar, ejecutará un nuevo proyecto de vivienda gracias a un convenio marco que se viene firmando con los municipios del departamento. Claudia Núñez es la jefe de la División de Vivienda de Confasesar. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto que comienza en ustedes? Gracias por el espacio. Efectivamente, te habíamos comentado en entrevistas anteriores que el área de vivienda de Confasesar no se detenía y que habíamos suscrito unos convenios marcos con algunos municipios, entre ellos efectivamente el municipio de Las Aguas de Iberico. Específicamente ya se empezaron a concretar estas soluciones de vivienda que están enmarcadas precisamente en ese convenio y se generó el primer anexo de ese convenio que consiste en que en 271 soluciones de vivienda en construcción en sitio propio, que es una de las modalidades en las cuales se puede aplicar el subsidio familiar de vivienda. Perfecto. Hablemos del origen de los recursos para hacer realidad este proyecto de vivienda, Claudia. Bueno, este aporte es 100% netamente del municipio de Las Aguas de Iberico y obviamente las familias, ¿cuál va a ser el aporte? El lote donde se van a construir estas soluciones de vivienda. Es muy importante resaltar que específicamente el municipio haya tenido en cuenta estas modalidades porque son muchas familias, LIMED, muchas personas en el departamento del Cesar que tienen un lote en el cual se puede construir pero que lamentablemente no contaban con los recursos para hacerlo. Entonces es por eso que nos sentimos obviamente muy satisfechos de poder ser gerencia integral de este tipo de proyectos de vivienda con una solución muy práctica para las familias que tienen el lote propio pero que no habían tenido la oportunidad de construir una vivienda precisamente por la falta de recursos. Y ahora hagamos pedagogía. Si usted tiene hijos o menores a cargo entre 12 y 17 años puede hacer que estos participen del programa de orientación juvenil que ofrece CONFASESAR. Es un servicio en el que la coordinación de programas especiales le brinda a través de asesoría psicosocial a los jóvenes en edades entre 11 a 17 años. Es una actividad en el mes con el fin de brindar apoyo a ese proceso que los padres realizan para la formación ante los cambios biopsicosociales que afronta el joven al pasar de la etapa de la niñez a la adolescencia. El ser humano es un ser social y como tal requiere de unas herramientas para el proceso de relacionarse con los demás, las relaciones consigo mismo, el desarrollo de la autoestima, de la personalidad. El acompañamiento lo realizamos a través de charlas y cada vez que se convocan a estas actividades a los usuarios también les realizamos una actividad lúdica basada en actividad física, juegos, actividades para que ellos aprendan que no solo es la televisión, las herramientas tecnológicas, sino que hay otras formas de compartir en familia. Y así llegamos al final. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que para que no te gane el COVID-19, que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!